El arte y la cultura son pilares fundamentales del ser humano, precisamente el grupo de artistas es el más afectado en este 2021, quienes trabajan también desde la resiliencia. Hoy los acompañamos desde el Hotel Dan, en donde artistas de talla nacional e internacional darán muestra de un talento maravilloso, una entrega del amor y la pasión por esta profesión. Así que los invitamos para que ustedes se queden con este informe. Yo pinto desde que tengo 13 años, actualmente tengo 36 años. Mi pintura abarca diferentes corrientes, desde el surrealismo, realismo, expresionismo, impresionismo, cuismo. Sin embargo, no es tanto la corriente, sino el tema. Mi exposición es una exposición extensa que se llama Pasiones Locos y Letras, que está basada en la literatura colombiana, en la literatura latinoamericana destacada y tiene algunos paréntesis que está basado, por ejemplo, en la literatura de Sigmund Freud. Con esta serie yo trato de llegar a lo básico, en eso tienen la razón. Lo básico de nosotros los seres humanos, por ejemplo, lo habla Sigmund Freud en sus escritos sobre Totten y Tabú, que habla desde... él hace unas propuestas sobre la sexualidad y sobre cómo se desenvuelven las tribus desde el origen del hombre y cómo han encontrado ese desligamiento o ese camino hacia lo que es la familia. Y hay algunas exposiciones programadas para Houston, Texas, en Miami, en Tokio, pero entonces todo depende de cómo se vaya desenvolviendo la situación de salud. Bueno, mi cuenta de Instagram es Julio Sierra Art, ART. A todos los artistas, más que todo latinoamericanos, colombianos, caleños, lo que dicen los grandes artistas, los que nos dicen es que sigamos, no perdamos como el empuje y continuemos creando, porque es muy difícil, es de verdad muy difícil, pero el éxito está en la creación en masa y en seguir tocando puertas y tocando puertas hasta que llegue un momento en que realmente otras personas del exterior sí nos abren, bueno, sí nos compran las obras, sí nos invitan a exponer y gracias a Dios en estos momentos nosotros estamos viviendo en ese momento y esperemos que todo marche bien con la situación mundial que ha afectado tanto a artistas como a todo el gremio de pintores, comunicadores. Digamos adelante que de todas maneras el ser humano ha logrado salir de todo tipo de situaciones.